La Hidroja y la Hidroja, La Hidroja, El Tierra y la Hidroja La Hidroja y la Hidroja a Yirik García La Hidroja y la Hidroja Yo soy un mago, desaparezco F*** that b***h, don't buy no rings, buy no rings 100 chains for the team, whole game Seen it count money in my dreams Open it up, open it up 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!